El cierre del 2021 ha traído un nuevo mercado de fichajes en el fútbol mexicano y estos son hasta el momento los más sonados. El uruguayo Christian Tabó llegó a reforzar la ofensiva de Cruz Azul en contra definitiva. El experimentado argentino Rubén Zambuesa se sumó a las filas del Atlético de San Luis. Renato Ibarra se convirtió en refuerzo de los Xolos de Tijuana. El brasileño Camilo Zambuesa jugará en Toluca, equipo a donde llegó también el Fideo Álvarez y Leo Fernández. El uruguayo Federico Martínez debutará en el fútbol mexicano con León. Llega procedente del Liverpool de su país. Jason Perea se ha convertido en la primera incorporación de la era de Guillermo Almada en Pachuca. El querétaro contrató el guardameta de Chivas Toño Rodríguez y al excapitán de Pachuca, Jorge Elburrito Hernández. Estos son algunos de los fichajes que se han cocinado en este fútbol de estufa. ¡Suscríbete!